A ver, suma y resta de fracciones algebraicas Suma y resta de fracciones algebraicas Vamos a empezar con una simple y vamos a relacionarlo con las sumas de fracciones A ver, chaval Si tengo tres fracciones ¿Tú qué es lo primero que haces? ¿Cuál sería el factor común de x, x más 3 y 10? ¿Factor común? No Mínimo con múltiplo ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de x, x más 3 y 10? ¿Qué? ¿Y la x qué? No Bueno, esto es un factor Esto es otro y esto es otro La x que está aquí no tiene que ver nada con la x que está aquí ¿Entonces 10x? Sí, dámelo nena, dámelo Vamos 10x no Aquí sería todos porque no hay ninguno común Entonces el mínimo con múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente ¿Vale? Entonces, para operar esto tendré que poner todos con el mismo denominador Igual que hago cuando hay fracciones con números Pongo el mínimo común múltiplo abajo Y ahora, ¿qué pongo arriba? ¿Puedo multiplicar por el mismo que falta? Bien Bien Aquí me falta Aquí tengo la x Me falta 10 y x más 3 Sería 1 por 10 por x más 3 Aquí me falta 10x Y aquí me falta x por x más 3 Y ahora puedo unirlo todo en la misma fracción Y operar Que aquí operar no es lo que tú piensas Esto sería 10 por x más 3 Más 10x Menos Ojo, cuidado 3x por x más 3 El menos Se multiplica por todo Quedaría 10 por x 10x Más 10 por 3 30 Más 10x Menos 3x por x 3x cuadrado Menos 3x por 3 Menos 9x Entonces Me quedaría 10x Por x más 3 Y arriba 20x Quedaría Menos 3x cuadrado Más 11x Más 30 ¿Vale? Entonces sería Voy a ver Si puedo simplificar algo Menos 11 Más menos Factorizando el de arriba Si puedo Hago la ecuación de segundo grado Quedaría Menos 11 Más Menos No, da negativo Así que se queda así ¿Vale? Otra ¿Qué? ¿Qué? Menos 12 Más 10x Gracias.